Que tienen tus manos, que tienen tus labios, cuantos sales del agua y te quedas soñando Cerca de mi, cerca de mi, sapore di sale, sapore di me De sabes amargo, a cosa perdida, a cosa lejana, de este mar y esta playa Donde el mundo es distinto, distinto de aquí Sapore di sale, sapore di me Contigo los días, caminan deprisa Yo soy como brisa, de sol y de arena Te vas por el agua y te sigo mirando Yo me quedo en la playa, con el sol que me quema Después cuando vuelves, en la arena te duermes Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos, cerca de mi Cerca de mi, cerca de mi Contigo los días, caminan deprisa Caminan deprisa, yo soy como brisa De sol y de arena, te vas por el agua y te sigo mirando Yo me quedo en la playa, con el sol que me quema Después cuando vuelves, en la arena te duermes Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos, cerca de mi 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 Cerca de mi